La chabuela de chabuelas Se llama Aquí Aquí esta el chabuelo Y esta para la señora Gloria Martín A mi para los ocios Mejía ¿Dónde es a Paula Mejía? Deje hasta el ser tóxica Con mi mano que no manche Y ella me hizo un Marre si Yo soy le dio agua de calzón al wey neta Te lo sentí Y esta Margarita Ríguez Aquí estoy Hizo maje Margarita Rodríguez Y yo la del preso le dije preso Con quien era y ni me peló Hija de Calibán Cuando he a jugar Echense pado ya Aquí estoy yo Chabuelo Aquí estoy yo Aquí estoy Esta para la señora Zambrano El bravo llegó Ya llegó la toca porque lloraba Aquí estoy yo Aquí estoy yo Esta para Daniel Zambrano Tóxica más tóxica Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Anda Te digo que anda A la O Dele Lucero Montes La puede ver El llanto de la tortuga El llanto de los luceros Por favor Una lana Lucero Montes que va a ser yo Aquí está la música Y a gozar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo, yo Aquí estoy yo Y tú Aquí estoy yo, aquí estoy perico Aquí estoy yo, con bolerita canta Aquí estoy yo, no hay quien me aguante Yo sigo siempre palantar No, 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 aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Ándele, 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 échale, échale pa' atrás, Joris Ahí va Lucero Montes, no mamut Uno sabe que yo no pongo música poblana O sea, no chinga, Pacheco Lucero Montes Dame otra que no sea poblana, ¿ok? Solamente los sinitos de estas rolas, neta Y puro cabrón Ahí va ¿Cómo me voy a ver poniendo poblana? Por ir Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí es el chabuelo Lucero Montes con todo respeto, por favor Me vuelvo a pedir Rolas poblanas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Pinche chato, no mames ¿Tú también? ¿Tienes veintisiete años que no vienes a Mexicles? ¡Anda! Híjola, ¿qué te digo? Ay, mi ave Guardo mi comentario, chatón No hay pedo No soportarías Ver a mi mamá y a mi papá Sabiendo que Están vivos Y venir a verlos Eso es sacrilegio Buenos días, mi querido amigo Fori Buenos días, Richard Mr. Acústico Aquí estoy yo A mi compa, el chabuelo ¿De dónde estás, Jotito? Estas sí son arriba del nivel, güey Le hablan, compadrito Le hablan Ahí está para la chula Ahí viene tu rola, chula ¿Qué tal me pediste? ¡Chula! ¡Hija de Calimón! ¡Ya está! Un saludo a todos los presentes Parte de Mr. Acústico ¡Ya! ¡Se va! ¡Se va! Y se fue Este ¿De dónde está? ¡Chula! Le estoy llamando Y por qué no me dice que ¿Por qué no me contesta? Y ya tengo su rola Pero hasta que me conteste Se la pongo, ¿va? Este, Lucero Montes Una vez más Le recuerdo No pongo música Poblana O sea, yo no pongo música De nacos Aquí a mi programa